Hola, bienvenidos a Diario de Cuba. Conectamos con José Ernesto González y así he dicho como que no te dice mucho, pero de repente tú escuchas Carnota y te viene un montón de chistes a la cabeza, muchas notificaciones, porque él es un humorista cubano que está rompiendo en Instagram. Tiene más de 153.000 seguidores en esa red social y es un gusto tenerte por aquí. ¿Cómo estás? Hola, gracias. ¿Cómo estás? Bien. Curiosamente, mi apellido es Carnota, mi segundo apellido. La gente piensa que es como un sobrenombre, pero es mi segundo apellido. Oye, te quiero hablar sobre tu paso de las redes sociales a teatros, ¿no? Porque esto ha sido relativamente nuevo en tu vida. Cuéntame, ¿cómo pasó esto y cómo lo estás viviendo? Bueno, resulta que a mí siempre de pequeño me gustó la actuación y este 31 de diciembre que pasó, fui a comer a un restaurante donde estaba Rigoberto Ferrer, al restaurante que yo no quería ir, además. Me decía, ay, no, no estoy para eso, quiero comer tranquilo. Y entonces fui ahí y lo grabé, lo grabé y lo etiqueté en Instagram. Y al otro día me escribió, me dice, ¿cómo es un traganota? ¿Por qué no me dijiste que estabas ahí? Qué honor que me estés viendo, no sé qué. Me gustaría hacer algo contigo. Pásate tal día por mi casa para ensayar algo. Y yo, bueno, claro, decía. Y fui para allá y me presentó un sketch, que es el que estamos haciendo todos los jueves en Alberto Presh. Y ya llevamos cuatro funciones y él contentísimo porque va gente de su generación y gente de la mía. Y se hace una mezcla ahí súper bonita del teatro. Ay, qué bueno. Y te pones nervioso porque, o sea, no es lo mismo estar grabándote que hay un montón de gente ahí mirándote como, bueno, ¿qué va a pasar? Sí, la primera vez sí. Y la segunda también. Ya la tercera y la cuarta como que voy cogiendo confianza. También eso es una escuela y es otra vibra porque no es lo mismo un emoji, un jajaja, eres el mejor en Instagram que una risa provocada por ti en vivo, ¿sabes? Esa energía que tú sientes es incomparable con la red. La adrenalina que tiene que... Oye, cuéntame sobre, porque a ver, tus chistes, tus videítos, tienen relación a veces con críticas al gobierno cubano. Entonces, yo quiero saber cómo llevas esto, si te ha provocado algún tipo de consecuencia. Bueno, yo he corrido con bastante suerte, la verdad. El humor, sobre todo, es una... El humor cubano es una sátira realmente a la sociedad y a lo que pasa. Y cada vez tienes que medirte más para no cruzar la línea y no acercarte tanto a esa línea que está ahí, que no puedes pasar. Y sí, no, realmente nunca me ha traído problema, pero sí es una sátira y una crítica a la sociedad. ¿Por qué me van a tener que reírse? No, porque ¿de qué nos queda? Oye, ¿cuáles son tus referentes en el mundo del humor? Bueno, mi referente desde pequeño es Alexis Barté. Es como mi ídolo. Y hace poco me mandó un audio que le dio muchísima risa a una broma que hice. Y fue como si me hubiese mandado un audio, no sé, Brad Pia. Porque, bueno, lo admiro muchísimo desde niño. Y veía sus programas como si fuera una teleglase, la verdad. Alexis Barté, para ti es como Brad Pia. Mira, ahí nos quedamos con ese titular. La verdad es que es súper cómico. Lo entrevistamos por aquí por el Diario de Cuba y es un tipo además muy cercano. O sea que como persona también es fabuloso. ¿Cuáles son tus planes de futuro? Yo entiendo que esto depende un poco del día a día. Cómo van las cosas y cosas que vienen y te sorprenden. Pero así lo que tú visualizas, ¿qué es? Bueno, hace un tiempo lo que yo visualizaba era lo que estoy haciendo ahora. Estar en el teatro, salir más en la televisión que ahora en febrero seré presentador de los Lucas. Que esto es primicia, esto nadie lo sabe. También saldré un programa que se llama El Timbón Cubano. Que se atrapó en Cubavisión. Igual de presentador en la calle. Y entonces esas cosas eran como mis metas a lograr. ¿Y cómo yo me vería? Bueno, en cinco años quizás no me vería en Cuba. Y me gustaría verme en un programa de televisión fuera de Cuba. Una onda así, Jim Fallon, Alexis Maté. Ay, a lo mío que te diga, ¿no? Como en cosas del público. Yo iría, yo iría a ver. Total, yo voto sí. Oye, y te quiero preguntar también, porque a ver, tú siempre fuiste cómico. ¿De dónde viene todo esto a ti? En plan, porque no es lo mismo, o sea, como el cómico de la clase que decís, no, espérate, yo me voy a dedicar a esto. No, es que también era el bufón de la clase. Era el típico gordito pesado que no le hacían bullying, porque casi siempre a los gorditos nos hacen bullying. Y bueno, yo siempre fui de jovedor y las maestras siempre me odiaban. Y estaba entre los que peor se aportaban. Y entonces nada, eso al final les saqué beneficios por algún lado. Y bueno, ya de grande, sí. Me gusta mucho, me gusta mucho hacer reír. Me hace feliz hacer reír a los demás. Creo que para eso vine. Me encanta ese trabajo. Imagínate, Ana, me gusta mucho hacer reír a los demás. Me va bien. Soy yo. Tremendo currículum y soy yo mismo. Y cómo te va con el tema de, digamos, la fama, por así decirlo, ¿no? Porque de repente tu Instagram se ha poblado de seguidores. Muchos de ellos están en Cuba. Y puede ser que en la calle te reconozcan. ¿Qué te dice tu familia con respecto a esto? ¿Cómo lo vives tú? Bueno, yo realmente en Cuba vivo con mi novia. Mi mamá vive en Estados Unidos, en Chicago. Y bueno, ellos no saben, quizás, porque la gente me reconozca en la calle. Pero sí, sí, es cómico porque yo no me doy cuenta. Yo salgo, no sé, ayer fui a ver a mi novia al trabajo y le compré una pizza. Donde le compré una pizza en el restaurante, el restaurante, las meseras se tiraron fotos conmigo. Después cuando salí, una muchachita afuera, después cogí un carro en 23 y se tiraron fotos. Entonces es gracioso, pero a mí me gusta. Y me da gracia porque hay veces que se me quedan mirando así como para una foto. Y yo le digo, eh, hola, ¿quién es una foto? Tú sabes que se los digo. Porque le da pena a veces a la gente le da pena. Claro, a esa gente le da pena. A todos los que le da pena, al caballero no, Carnota se tira fotos conmigo. Claro, o sea, acérquense. Ya la pizza llega fría ahí donde está la novia, pero vamos a hablar con todo el mundo por el camino. Y háblanos de cuáles son los temas que te inspiran y cómo pruebas con el público. Primero pruebas, por ejemplo, con tu novia. En plan, o sea, ¿con quién pruebas los chistes? Porque además de llegar a ver tu abres con un chiste que tú piensas en tu cabeza, que da tremenda risa, y después ahí no vas. Sí, bueno, realmente mi novia es un poco exigente en ese aspecto. Yo recuerdo que yo, no sé si has visto unos monitos, unos que yo hago, que son como unos doblajes. Yo le dije, oye, voy a hacer esto, no sé qué te parece. Y me dijo, meh, meh. Y dije, ah, ya, 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 ya. La voy a hacer igual, ¿no? Porque al final, si te gusta y la idea está bien, pues hazlo. Y resultó que fue un éxito, ¿sabes? Hice a Mandito y la gente le gustó cantidad. Hice un personaje a raíz de eso. Y entonces en el Best of Breach, bueno, lo que me funciona es las bromas que yo hago, las bromas telefónicas, llevarla un poco a la onda de teatro, ¿no? O sea, representar eso como que me están llamando y a la gente le resulta simpaticísimo. O sea, divierten cantidad. Y bueno, ya para terminar, que me ha encantado esta charla contigo, yo la vendría aquí, que se empleó la pizza. Pero para terminar, preguntarte si tú tienes algún consejo que le puedas dar a jóvenes que como tú se quieran dedicar a esto en serio. Bueno, primero que todo, que sean constantes, que lo hagan con frecuencia. Porque mucha gente lo hace, ay sí, voy a grabarme, y que no te pongas excusas, que no hay límite. Tú con un móvil puedes crear y hacer lo que quieras. No tienes que tener una súper cámara, una súper luz, en fin, que si te gusta y te apasiona hacer reír o hacer videos de los demás, hazlo. Y no pienses en el futuro, lo que puedas hacer, no sé qué. Todo es por paso, todo es poco a poco. Y no quemar etapas, todo es con la constancia. Sí, paso a paso. Pues muchísimas gracias por tu tiempo, por hacernos reír. Y estaremos en contacto contigo desde Diario de Cuba para cualquier proyecto que quieras emprender. Gracias, no, gracias a ustedes a Diario de Cuba por la oportunidad de la entrevista. Y bueno, se dio después de tanto rollo. Se dio, se dio. Y era como, no, esto no va a pasar, esto nunca va a pasar. Pero mira que bien, ¿no? Y súper pinceladito. Me encanta. Sí, sí, sí. Gracias a ustedes. Chao.